Tu primer día aquí en Quilmes, en Mar del Plata. ¿Cómo te sientes? Me siento genial. Estoy muy feliz. Estoy aquí. No hay problema en inglés. No, estoy muy feliz de estar aquí. Me gusta el equipo que tenemos, me gusta el entrenamiento. Es una buena situación y estoy listo para que las cosas se muevas. ¿Cómo jugaste? ¿Cómo recuerdas esos juegos? Tengo buenas experiencias desde el año pasado. Creo que me ayudó mucho hasta mi segundo año aquí en Argentina. Estoy acostumbrado al ritmo de los juegos. Sé muchos jugadores, muchas técnicas y cosas que quieren hacer. Así que me ayudó a jugar aquí en mi segundo año. ¿Eso fue lo que te convirtió a volver a Argentina? Es una de las cosas. Me gusta que Argentina es un país. Es un país muy alto nivel de básquetbol. Y para la oportunidad de jugar y competir en una campeonata. Creo que tenemos un buen equipo este año. Y vamos a sorprender a muchas personas. Y para jugar en Mar del Plata, no puedes ganar eso. Sabes que los fans de aquí en Kilmiss recuerdan que los 3 que te haces al Báser del año pasado. ¿Recuerdas eso? Sí, lo recuerdo. Espero que sea en el pasado. Y soy parte de la squadra de Kilmiss, así que tienen que llorar a mí ahora. Es muy divertido aquí. Ellos están enfocando a ti. Sí. Ellos chocan todo el día. Son buenos chicos, pero trabajamos muy duro. Y llegamos a hacer negocios. ¿Estás viendo la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara? Sí, estoy consciente de lo que está pasando. ¿Tienes algunas predicciones? Es genial tener Argentina vs USA. O España vs Argentina. Una de esas tres en la combinación en las finales. Sería un buen básquetbol. Gracias. Gracias.